Un corrida se va a llevar a todos, dice así Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El hombre apura su paso Cuando ya el sol se asumaba Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Allí vivió muy dichoso Por su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo Que no me dieron tan energía Muchos lugares anduvo Y a su barba le decía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora En un pueblo de Sonora Cuéntanos de la región Que lo mató Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa Donde descansa su amada Luego se perdió en la sierra Ya cumplirá su venganza Ya cumplirá su venganza